Flor se volvió viral en TikTok al compartir un video de cómo expulsó a quienes no contribuyeron con los 500 pesos acordados para organizar la posada. Subiéndose al escenario de la banda, interrumpió la música para hacer un anuncio crucial. Exigió que aquellos sin invitación o pago abandonaran el lugar calificándolos de muertos de hambre y advirtiendo sobre la llegada de la patrulla. El video acumula más de 500 mil reproducciones generando debates en TikTok. Hubo críticas hacia Flor por considerar exagerado hacer un escándalo por 500 pesos, pero algunos usuarios se identificaron defendiendo la postura de no financiar la fiesta de otros. En respuesta a las críticas, Flor explicó que previamente crearon un grupo de WhatsApp con 35 personas invitadas, en donde solo 20 colaboraron y otros prometieron liquidar el día del evento, lo cual no sucedió. La joven de Ciudad Obregón, Sonora, justificó la expulsión debido a la llegada no invitada de personas al escuchar música norteña común en la zona resultando en 20 desconocidos en su casa. Dicen, pero todos lo piensan y me mataron a mí a decirlo, los que no pagaron, chingada su madre, la puerta fallada. Aquí esposada, pura gente conocida. Y los que no van a pagar hoy, si no les gusta, a la chingada. Y los muertos diablos que están afuera, que no pagaron 500 pesos, también chingada su madre. Y los muertos diablos que están afuera, que no pagaron 500 pesos, también chingada su madre. ¡Gracias! ¡Gracias!